Bueno esta es la entrada a la ciudad de Gauta y para que vean como se sube el puente en el momento que algunos botes vayan a pasar. Estan aquí anclados un poco para tener el bote y pasar por este túnel que se esta levantado. Vamos a pasar al otro lado, aquí en donde ya se entra en la ciudad, pues por supuesto que también aquí están las reglas de tránsito, pero marítimas como es todo Netherlands, Holanda. Y aquí va, el bote se abrió la puerta y el paso a la ciudad. Y al otro lado, hello, welcome, bienvenidos. Música Música Música